En Santiago de los Caballeros, el cadáver de un joven fue hallado degollado y con varios dedos cortados en el barrio Los Solares del sector Bellavista. La víctima fue identificada como Alejandro Antonio Reyes, de 17 años, que elaboraba como ayudante de su abuelo, Roque Antonio Reyes, en trabajos de construcción. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las circunstancias en que se produjo su muerte.